Hola chicos, ¿todo bien? Me alegro, acá vamos por el capítulo 5, ¿sí? Seguimos, eh, bueno, recuerdan que caímos, eh, así que seguimos peleando contra los entabletes. Vamos, bicho. Venga, venga. Ok. ¿Qué? ¡Eta! ¡Me gusta! ¡Me gusta este! No me olvido. La boca y el espejo se ordena que se tiene que responder a su parte. Eh, ¿dónde está? La placa, la gran es unidad a las escenistas para producir el brazo, pero hoy se quiere ser sanar para su escudo. Entendido, sentido, toma el mando de la venta al carro de la calle. Busca una puerta al mar, la cara al barba. No. Eeeeh gracias! ¿Quién me atacó? ¿Quién me atacó? Bien, bien, bien. Me atacó a Widen. 6 está abierto. Entrae y desactivate el escudo. Mienten. Espalda, apoye y ir a la vuelta. Ahora veremos cuando les acabece ese escudo. Cuando quiera 6. Depresa, teniente. Hay que desactivar el camino para construir ese tren cuando el escudo desaparece. No lo hable. Hay que desactivar ese escudo y despegarla con deprisa. Vale. Vamos. Llegué que se acabó. ¿Adiós apitamos al carácter? No lo hable. Vamos. ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡La Torre 1 ha caído! ¡Ya pueden atacar! ¡Que pasen buen día! ¡Prepedido en W1! ¡A todas las citas de ADR-S! ¡La flacata es de NOO se aproxima! ¡Y la munición MAD! ¡Saludón Granada! ¿Currugión MAD? ¡En la atmósfera! ¡Es para llamar su atención! ¡Agarraba su fuerte! ¡Trabajo! ¡Eh! ¡No es lo que se dice! ¡¿Qué pasó?! ¡No! ¡Esto no puede pasar! ¡No! ¡Esto no puede pasar! ¡No! ¡Me realicé! ¡La gran parte está hecho muerto! ¡Y que es que hay que ir! ¡Ya! ¡Quién es peor! La verdad es que no se salga. El hielo es más más que es lo que imaginamos. La verdad es que es más que es más rápido que otro centro del borde. Una extraña en línea. La hangina viene a mí. El 36% del poder ha adaptado la USSGGH. El primer cuerpo de patrata llegará a la 48 horas. 48 ¿Es iminente? ¿Por quién amas tú esto esta vez? Por ella Siempre la eliges Lo tiene dominada Esta cosa nos está aplastando y estamos esperando Voy a encontrar un cementerio Todas nuestras bombas nucleares están fuera de zona O se perdieron con las naves que las llevaban Predicas para un converso ¿Cómo de converso? Conozco esa mirada, Kat Puede decir que no ¿Ni siquiera quiere escucharlo? Vale, lo escucharé ¿Recuerda el accidente de hace un par de años? La nave Colonia en ruta hacia Cisne 700 muertos El motor de Sli espacial no funcionó, ¿verdad? En realidad sí Lo montaron mal después de una remisión Al encenderlo teletransportó la mitad de la nave al infierno ¿Y eso qué tiene de relevante? Cierto supertransporte Covenant podría, con un poco de ayuda Sufrir el mismo desafortunado accidente Kat, incluso para ti es... ¿Inspirado? No es lo que yo diría ¿Qué ocurre? Adelante, explícalo ¿Puedo hacerlo? ¿Dónde cortes? ¿Objetivo? Destruir el transporte Covenant en órbita geosíncrona ¿Está aprobado, señor? ¿Tú qué crees? ¿Método? Un motor de Sli espacial en el lugar adecuado ¿Quién lo entrega? Nosotros ¿Es factible? Ya veremos Ah, y tenemos que hacernos con un motor de Sli espacial Gracias por prestarme nada ¿Sólo necesitamos un transporte capaz de orbitar ¿Y el dispositivo más caro fabricado por el hombre? Como soldado de campo no creo que tuviera acceso a ese tipo de recursos Dicho eso, un buen lugar para buscar podría ser No sé El punto de lanzamiento inexistente más cercano del inexistente programa Saber Descartado por tres administraciones como un rumor absurdo Y en el cual nuestro miembro más reciente Nunca fue piloto Das 10, lo sabes Solo necesitamos permiso de Holland Buena suerte con eso Se lo pedirá usted Ah, no aceptará de ninguna manera Vaya paseo hasta el punto de lanzamiento Era demasiado peligroso acercarse Entendido comandante Abantad por la playa Buenísimo Ah, viene otro Buna ¡No! ¡Claro! ¡Bien! 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 ¡Okey! ¡Bien! ...en las rocas al sur Bien. Gracias, por un lado. Dirigente al control del vuelo. ¿Qué? ¡Aca! Buena. Recibido, nodo despejado. Vale, sí que es. Oh, ya veo. ¿Qué pasa con usted, Kakao? Jun está en camino con un falco. Nos haremos tras el lanzamiento. ¡Vamos! Ya lo has oído, Seis. ¡Vámonos! Equipo de lanzamiento. Saber listo para la misión. Son primero, Seis. Ahora solo hay un paso. Soportes desactivados. Iniciate lanzamiento en 5, 4, 3, 2. Proceso de primer fase normal. Ah, me parece que vas en ti en mi planeta. Seguro. Fase separada. Ignición de segunda fase confirmada. Ignición de segunda fase confirmada. ¡Aquí bien! ¿Dónde está? ¡Me está atacando! ¡Aquí está el 5-0, el poder de fuego. ¡Aquí está el 5-0. ¡Aquí está el 5-0! ¡Aquí está el 5-0. Listo 6, deberíamos dirigirnos hacia la semana. Múltiples contactos, no iré en descajes. Sabana actual a equipo Seimer. Tenemos bichos en las proximidades. Anchor 9 a todas las naves de la UNSC. Las defensas de la estación han caído. Solicitamos apoyo hasta que podamos volver a activarlas. Allá va a los 6, demuestra lo que sabes. Defender. Vale, ya está llegando. Ahí va. Baterías defensivas al 56%. Resistan equipo Seimer. Aquí está. Vaya. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Argos listas. Argos listas. Argo. Yo creo. Lo de aquí está. Anchor 9 a naves de la UNSC. Motores de impulsos detectados. Tipo caza. Estén atentos Seimer. Utilicen los cañones para acabar con sus escudos y no volancen los misiles. Baterías defensivas al 79%. Consigan más tiempo, Saber. Buena, buena. Y ahora, ¿eh? ¿Qué? Bien, bien. Tienes uno persiguiendo. Voy a disparar. Bien, bien. Antor 9 a todas las naves en las proximidades. Se acerca a una gran fuerza de ataque. La patrulla de combate aéreo y los equipos Saber deben atacar y defender la estación. ¿Hay algún lugar a donde...? ¿Hay algún lugar a donde...? Bien, ¿no? Antor 9 a todas las naves de la UNSC. Defensas de la estación reactivadas. Retírense. Vamos a acribillar. Uh, no he got time. Bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenísimo! Ahora que viene otro... ¿Todo el otro para mí? ¡Hasta más! ¡No te estás mal! ¡Alemas a ti! ¡No te sé! ¡No te sé! ¡No te sé! ¡No! Me lo me traen. ¡No me lo me traen! Buena, buena. Bien, bien. Bien, bien, bien. We're in now. Anchor 9 a naves de la UNSC. Todos los blancos neutralizados. Bravo 029 puede aterrizar. Activando marcador. Holland, a Bravo 029. Doble 5, ¿está listo? Afirmativo, Colonel. ¡Apulado! ¡Apulado! Yo me la de. Atención. Sistema de retorno desactivado. Necesito que lo agones. Atención. Sistema de reno. Despresurización completada. Balanza de liberación de cabina armada. Noticias de la UNSC. Més. X3X. Nobre 5, repite. Muestra el retículo. 10, por veintas. . Enseguida. Basa el suorbo, sector 18G. Mejora la vida. Nobre 5, su pulso es elevado. No puede ser nada por la Dra. Hashi ni por los blindos. que están en la base de SWORD. Los cálculos son exactos. Noblecito. Lo sé. Bravo, Nervos, no le permiso para reactivar los impulsores. Noblecito, aquí, Jola. Adelante, coronel. Hay una nave de tipo corbeta con una trayectoria de ataque hacia nuestro objetivo. Coloque la bomba improvisada a la corbeta y tendremos nuestro método de entrega. Noblecito, es cortará la bomba. Necesito que el equipo saber despeje el camino para abordar. Entendido, coronel. Como ya ha donado su motor de silespacial para la causa, la sabana se desunirá para proporcionar fuego de apoyo local. UNSC Sabana, nuestras alas están cortadas, pero lo descubriré. Me estoy jugando al cuello por el equipo nobre y teniente. Lo lograremos, coronel. Corto. Buen trabajo. Corbeta objetivo dentro del alcance visual de la barriga R-15. Tenemos imágenes. Blanco confirmado. Bueno chicos, lo dejamos por ahora, ¿sí? Para el próximo capítulo 6. Bueno, así que espero que te guste el video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!